El ECU 911 ha realizado el taller denominado Primer Respondientes, es el segundo en nuestra provincia, en esta ocasión con la participación de los estudiantes del sindicato de choferes del Cantón Sucúa, en un numérico de 45 personas, quienes dentro de los 7 días vieron 7 temarios relacionados a seguridad ciudadana. El fin de este taller es que la ciudadanía tenga una corresponsabilidad relacionada a la seguridad integral. A través de este taller, estos estudiantes, ciudadanos, aprenden cómo desarrollarse, cómo solventar un auxilio, una emergencia o un incidente, hasta que llegue la primera unidad, en este caso, de respuesta al territorio. Bueno, hacemos una invitación a toda la comunidad de la provincia del Cantón, para que participen de este tipo de taller, de esos seminarios, a fin de que sepan, como digo, que conozcan cómo actuar ante una emergencia. En este taller tuvimos la participación de entidades articuladas a nuestro servicio, quienes nos colaboraron para dar las temáticas. En este caso, lo que es Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Cuerpos de Bomberos del Cantón Morona y del Cantón Sucúa, Ministerio de Salud Pública, Gestión de Riesgos y la Agencia Nacional de Tránsito. Es decir, cada de ellos aportaron de una forma significativa con el tema de cómo un ciudadano conozca ciertas normas básicas para poder actuar ante un incidente o una emergencia. La finalidad, en coordinación con el ECU-911, que son los organismos encargados del sistema de seguridad de aquí del Ecuador, a través de Fuerzas Armadas, nosotros estamos dando una capacitación de lo que es orientación y navegación. La navegación, la orientación y la navegación militar se ratifica a través de diferentes tipos de métodos con los cuales nosotros podemos identificar los cuatro puntos cardenales, el norte, el sur, el este y el oeste, a través de mecanismos como el sol, a través de índice de referencia y a través de la brújula. En sí, por cuestiones de emergencia, nosotros técnicamente no vamos a tener brújulas a la mano, pero sí podemos crear brújulas a través de diferentes materiales que hemos expuesto a través de los compañeros aquí. Por ejemplo, podemos utilizar un clip, ¿sí?, por través de la flotación del cuerpo humano, inmediatamente podemos provocar una electricidad estática, colocamos en una bandeja de agua, inmediatamente nos va a dar la punta imantada, o sea, donde se encuentra el norte. Y así, a través de sí, podemos realizar lo que es una brújula artesanal para podermos orientarnos de mejor manera. El taller se llama El Primer Respondiente. Técnicamente, las personas que están aquí capacitándose en este momento, ellos van a ser los que primero respondan ante una emergencia, hasta que podamos llegar los organismos de socorro previamente coordinados con el ECO 911. Entonces, así ellos tienen el conocimiento necesario para poder subsistir o sobrevivir en diferentes situaciones de emergencia durante un tiempo determinado, para que no la pasen tan mal, por así decirlo. Bueno, primeramente para nosotros nos ha venido muy bien, como decimos, como anillo al dedo, ya que nosotros, por más que tenemos experiencia, pues hemos adquirido más conocimientos y para nosotros, para todos mis compañeros y también para el ECO 911, estamos bastante satisfechos. ¿Qué podemos decir? Agradecerles, porque nuestros conocimientos se han actualizado mucho más. Primer Informativo Digital de la Provincia